Matías Santolín, segundo en esta clasificación de clase 3, un poco un resultado que no te lo esperaba después de lo que había sido el viernes. Sí, sí, igualmente ayer tuvimos algunas complicaciones, no se nos dieron las cosas, teníamos una falla que nos costaba mucho transitar rápido en algunas partes del circuito. Sabíamos que teníamos un buen auto, tal vez no tanto para estar en la punta, pero bueno, embocamos una buena vuelta, el auto se equilibró bastante bien y bueno, creo que encontramos el rumbo y estamos firmes. Matías, ¿dónde estuvo la mayor virtud que tuvo el auto en esta clasificación? El auto es realmente muy bueno en el parcial 3, saliendo de la curva 4, entrando a la chicana, la primera parte traba el circuito, la transita realmente muy bien, muy rápido y bueno, después nos podemos defender bastante bien en la última parte que es lo trabado del circuito, creo que ahí vamos a estar en buenas condiciones. Hay que cuidar mucho el auto, cuidar la goma y bueno, tratar de cerrar un buen fin de semana. ¿Algún cambio pensando en las series que se vienen a la tarde? No, nada, optimizar un poquito la carburación del auto, hicimos unos cambios ahí y no quedaron 10 puntos y bueno, creo que ahí podemos encontrar algo para mejorar por derecho. Así que bueno, estamos con buenas expectativas. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Estamos pasando por un mal momento, por el choque de mi hermano ayer. Quedó el auto realmente muy dañado. No sé si lo vamos a poder arreglar y este resultado ayuda mucho a la familia. Gracias. 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 Gracias.